En este canal hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre diferentes inversiones inmobiliarias Hemos hablado sobre la importancia de comprar una propiedad sabiendo que vas a poder sacarle una buena rentabilidad Fijándote muy bien en la zona en la que la tienes que comprar O fijándote en el potencial que tiene para ya sea o el alquiler turístico en Airbnb Inbooking O el alquiler a largo plazo siendo una buena zona para poder también pagar la hipoteca y que se te queden beneficios Pero en el caso de hoy no vamos a hablar de rentabilidades sino que vamos a hablar de revalorización Comprar un terreno hace prácticamente 20 años, poco a poco ir mejorando ese terreno, construir una casa, construir una piscina Y que es lo que ocurre con ese tipo de inversiones cuando pasan 20 años En este vídeo lo vamos a ver, vamos a ver como un familiar mío hizo una grandiosa inversión Comprando un terreno hace más de 20 años y vamos a ver lo bien que le salió la inversión Cómo se ha revalorizado su terreno y la rentabilidad que le está sacando a él Ok familia pues ya estamos por aquí, estamos en la propiedad que vamos a enseñar hoy Como se ha hablado un poco en la intro pues hoy vamos a hablar un poco también sobre las inversiones inmobiliarias Pero en el ámbito más rural, hablando un poco de lo que serían pues chalets, casas de campo Y este tipo de propiedades pues que no se utilizan tanto como viviendas principales Sino que se utilizan más pues para el tiempo libre, para el alquiler y pues bueno vamos a ver un poco lo que se ha hecho aquí Os quiero explicar un poco pues cuando se compró este terreno, por qué valor se compró Todo lo que se le ha hecho, todas las reformas y el valor que tiene actualmente Aparte de la rentabilidad que está dando que es bastante increíble Entonces bueno vamos a poneros un poco en contexto antes de empezar a enseñaros la propiedad Pues os explico un poco vale, esta propiedad de una persona pues de un familiar mío Que adquirieron pues entre tres familiares diferentes un terreno muy grande aquí en la ubicación en la que estamos ahora vale Era un terreno en total de 1500 metros cuadrados vale Los cuales pues se dividieron entre tres hermanos y se quedaron 500, 500 y 500 metros cuadrados cada uno de los hermanos vale Estamos hablando de que esto se compró hace alrededor de unos 20 años vale O sea que ha pasado ya bastante tiempo para que os hagáis una idea esto se compró en pesetas vale O sea no estaba el euro todavía si no recuerdo mal el euro entró en España en torno en enero de 2002 O sea que todavía creo que no estaba ni el euro o sea que ya hace más de 20 años que se compró este terreno Y también deciros que esto cuando se compró era un terreno plano vale Ya no, o sea estaba comprando un trozo de tierra literal y no había nada nada construido vale Y este terreno específicamente en el que estamos ahora costó en torno a los 20.000 euros vale Un poquito menos de 20.000 euros fue el coste que tuvo este terreno que estamos ahora mismo Como os digo el precio de coste lógicamente es muy 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 inferior al precio que tiene ahora mismo Por dos sencillas razones la primera pues hace 20 años las cosas eran diferentes La economía funcionaba de una manera diferente pues antes las cosas no tenían un precio tan elevado Y la segunda pues que al final estabas invirtiendo en un terreno totalmente vacío Estabas invirtiendo en un trozo de tierra Ahora la zona en la que está ya no solo el terreno sino en general toda esta zona pues estaba mucho 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 más virgen Ahora ya ha cambiado muchísimo Y pues todo eso también ha hecho que toda esta zona subiese muchísimo de precio Entonces bueno una vez ya he explicado un poco lo que fue la inversión vale Lo que fue lo que se compró y demás Os quiero empezar a enseñar un poco como está actualmente para lo que se utiliza Y como funciona porque vais a quedaros bastante flipando Como os digo todo esto antes era un terreno vacío Ahora se ha convertido pues en una casa aquí tienes la otra casa Y luego pues allí al fondo está la tercera casa como os digo eran tres terrenos los cuales se separaron Y bueno pues cabe decir que todo lo que vais a ver actualmente pues ha sido también fruto del trabajo año tras año vale Esto no fue comprarse y hacerse del tirón sino que poquito a poco se fueron haciendo las cosas Poquito a poco se hizo la casa que ahora veremos Poquito a poco se hizo la piscina que estáis viendo ahí La casetilla y bueno pues poquito a poco fueron dejando un poco esto como lo estáis viendo ahora mismo que es una locura vale Entonces bueno entraríamos por aquí tenemos aquí la puerta tenemos aquí esta pequeña cochera vale La que pues caben tres o cuatro coches perfectamente vale Desde aquí pues podéis ver un poco lo que sería la casa desde fuera vale Que ahí la veis es una casa de dos habitaciones ahora entraremos a verla Luego cuando venimos por aquí pues como veis está todo súper súper bien cuidado Aquí tenemos una zonita pues para comer para estar aquí chill Mi zona favorita sin duda pues es la zona de la piscina vale Aquí lo veis porque bueno es una piscina de obra súper bonita súper chill Luego por allí tenemos una parte que sería un huerto que también está muy pero que muy bien Luego tenemos toda esta zona también de chill Como veis todo está enfocado pues a casa de verano, casa de vacaciones Ahí tienes tu barbacoa, tu plancha para hacerte tus cocinitas Aquí para tirarte literalmente toda la tarde O sea yo me he tirado aquí tardes y tardes y tardes y noches y días enteros Toda esta zona de por aquí vale Y luego pues tenemos también aquella zona de allí que sería una zona más dedicada pues a la limpieza Lavadoras, neveras y toda la pesca vale Como veis una de las cosas que más se ha trabajado en esta casa es toda la zona exterior Que sea un lugar en el que estás tranquilo, que estás chill, que te encuentres lo más cómodo posible Ya que pues el objetivo principal de esta casa es pues sacarle una rentabilidad vale Poder alquilarla pero es bastante curioso lo de esta casa vale Porque esta casa podría realmente alquilarse en Booking, en Airbnb Sacar una rentabilidad increíble Pero realmente mi familiar pues nunca ha querido hacer esto Realmente nunca ha querido que gente de todo tipo se le venga por aquí y tal Porque pues bueno ya ha tenido malas experiencias Gente que ha hecho fiestas, gente que ha liado aquí locuras Entonces al final pues ella lo que necesita es un tipo de alquiler diferente El cual pues sea más con clientes pues de un poquito más alto standing Gente que ya sea de confianza, gente que ya viene aquí todos los años y demás Entonces pues la forma que tiene de alquilar esto es básicamente por la gente que ya lo conoce vale No necesita estar anunciado, no necesita tener un anuncio, no necesita nada ¿Por qué? Porque pues una persona que viene a esta casa Una persona que se queda aquí, que está ahí con su familia Haciendo su barbacoa, los niños bañándose en la piscina, el cepecito, todo tranquilo Pues es bastante común que se enamore bastante de este lugar A mí me ha pasado y yo todos los veranos vengo aquí Todos los veranos cuando puedo la alquilo también a mi tía directamente Pero ya os digo que esta casa pues se tira prácticamente alquilada todo el año Vale, en verano es imposible prácticamente coger ni un día E incluso en invierno vale, incluso en épocas como incluso ahora mismo vale Que tampoco hace una temperatura que tú digas que es una locura Estamos a 20 grados en Málaga Todos los fines de semana también están alquilados Porque es lo que te digo pues también viene muy bien para venirte aquí con tu familia Echar el día, echar una barbacoa, echar una comida con tus colegas Y al final aunque no sea en verano pues es una casa que también funciona muy pero que muy bien durante todo el año Entonces bueno ya habéis visto todo lo que es el exterior Vamos a pasar ahora al interior vale Tenemos también esta pequeña zonita chill aquí Luego aquí pues tenemos un cartelito con un poquito pues las normas y lo que se necesita vale No tirar colillas, confeti, no pongan en música después de las 12 Prohibido arrojar basura, comer y beber en la piscina Bueno las típicas cosas importantes y las normas que se tienen que saber en una casa Luego pues bueno entramos aquí tendríamos este pequeño saloncito también Que está muy bien porque al final pues hay gente que se la alquila para largas temporadas Sobre todo también vienen por aquí muchas familias de países nórdicos Países pues en los que hace mucho frío Y les gusta alquilar esto durante una o dos semanas Quedarse aquí tranquilamente Y lo bueno de esta casa pues que aparte también está completamente equipada Por si te quieres quedar pues varios días vale Como os digo por aquí pues tenemos aquí los sofás y tal Ahí antes había una tele que ahora mismo no sé dónde está pero ahí antes había una tele Luego venimos por aquí y aquí tenemos la cocina como veis totalmente equipada vale Tiene ahí su horno, su microondas, su placa Luego por aquí abajo pues como veis pues tenemos diferentes platos, vasos, cuberterías Bueno tenemos prácticamente de todo para poder hacer lo que quisiéramos También tenemos aquí una neverita vale para meter las cosas que queramos Como os digo la casa viene 100% equipada Luego también tenemos ahí aire acondicionado Que también es bastante importante el tema del aire acondicionado Sobre todo en verano porque aquí en Málaga es una locura Vale como veis pues el salón es bastante grande Yo no sé le estimo que quizás la casa completa sean unos 80 metros cuadrados 90 metros cuadrados Es bastante grande la verdad la cocina como habéis visto pues americana Oye está guay Y luego pues vendríamos por aquí y tendríamos las tres habitaciones siguientes Que si entramos a mano izquierda pues tenemos la primera habitación vale Con su cama doble Como veis aquí tienen dos camas dobles Una y debajo otra vale Por si acaso pues viene más gente Vienes con invitados o lo que sea Habitación super chill Sus armarios vale que son bastante grandes La verdad que está super super bien esta habitación Luego pasamos a la otra habitación Aquí tenemos dos camas individuales también Su armarito vale Habitación bastante sencillita Pues para dormir Para estar aquí bastante tranquilo Y por último pues tenemos el baño vale Que lo tendríamos por aquí Aquí tenemos la ducha Aquí tenemos el baño Y bueno pues está bastante Pero que bastante bien Como veis tiene todo lo necesario Todo lo que pues cualquier persona que venga de vacaciones A cualquier lugar puede necesitar Pero en general lo guay de esto Es pues callarte y escuchar por ejemplo Silencio absoluto Eso es una de las cosas que también la gente valora mucho El poder estar aquí pues a un poco entre comillas Alejado de la sociedad Porque estás a 5 minutos del pueblo O sea que estás realmente muy cerca Pero estás en una zona muy tranquila Hace muy buen tiempo Tienes solecito Tienes ahí tu zona chill Tu barbacoa Pues la verdad que es un lugar Es una ubicación que gusta bastante Que transmite muchísima tranquilidad Y que ya os digo que si estás aquí Pues te mola muchísimo Yo llevo viniendo a esta casa Desde que soy pequeño realmente Desde que tengo pues Un uso de conciencia Pues ya que os digo Que mi tía la compró En 2001-2002 Yo nací en el 99 O sea que prácticamente Cuando yo nací Ya estaba esta casa También es verdad Que cuando yo empezaba a venir Pues esta casa no era Ni una cuarta parte De lo que es ahora Porque bueno Ya habéis visto todo lo que le han metido Vale Esto no ha sido una compra De que lo hayan comprado Y lo hayan reformado Para sacarle dinero Ni mucho menos Realmente este campo Se compró pues para uso Y disfrute personal Para poder tener un campo Para poder venir con tu familia Para poder disfrutarlo en verano Y tal Todo el tema del alquiler Pues fue surgiendo después Tras ver la aceptación que tenían Porque realmente Toda la gente que viene aquí Pues le encanta este lugar Toda la gente que ha pasado aquí Algunos días Pues termina repitiendo Termina volviendo Porque es un sitio Como os digo Muy pero que muy especial Poquito a poco Se fueron haciendo las cosas Primero pues empezaron con la casa Luego hicieron la piscinita Luego poquito a poco Pues fueron mejorando Toda la entrada Como os digo Todo esto que estáis viendo aquí Se ha ido haciendo todo Muy poquito a poco Luego todo eso que veis allí al fondo Anteriormente era un huerto Ahora es una casa como de tortugas Viven un montón de tortuguitas ahí Y como os digo Pues en general Pues podéis ver un poco también Los vecinos Podéis ver la tranquilidad Podéis ver el silencio Que hay aquí Toda esta zona son así Casitas de campo también Gente que tiene sus casitas de campo Con sus piscinas Y sus cosas Y la verdad que esta casa Pues es algo realmente Impresionante Entonces bueno Vamos a hablar ahora De lo que pues la mayoría de vosotros Queréis saber Y es hablar sobre dinero ¿Vale? Como os he dicho Esta casa costó algo menos De 20.000 euros ¿Vale? Hace pues ya bastantes Bastantes años Toda la urbanización De hecho Todas las casas que había alrededor Todo era virgen Cuando se compró Pero pues todo el mundo Al igual que mi familiar Y al igual que toda la gente Que ha vivido por aquí O ha tenido terrenos por aquí Pues con el paso de los años Han ido construyendo Han ido haciéndose sus piscinas Han ido pues haciéndose sus cosas Y finalmente pues Tras pasar más de 20 años Desde que se adquirió este terreno Pues realmente La zona se ha convertido En una zona muy buena Todos los campos Que están por aquí Se han revalorizado De una forma totalmente Increíble Y ya no solo eso Sino que también pues Este tipo de propiedades Pues dan unas rentabilidades Bastante, bastante buenas Sin tener que hacer Ni siquiera un gran trabajo Porque ya solo alquilándola Pues para celebraciones Cumpleaños Bodas Bautizos Pues acabas teniéndola alquilada Todos los fines de semana En verano también está a full Porque tener una casa Con piscina en verano En Málaga Es realmente un lujo Entonces pues al final Entre una cosa y la otra Pues esta zona Se ha disparado por completo Lógicamente también Hay que decir Que al igual que el terreno Costó 20.000 euros Pues se le ha metido Muchísimo, muchísimo dinero En hacer todo tal Y como lo habéis visto Hasta hoy ¿Vale? Se ha tenido que construir Una casa por completo Con dos habitaciones Se ha tenido que construir La terraza Se ha tenido que construir Todo el porche La piscina La parte de la caseta La parte de la barbacoa También pues mucho coste De obra Y muchas cosas que se han hecho Pues han costado más baratas Porque la persona Que es propietaria De este campo Que es mi tío Pues ha ido haciéndolo Él manualmente Mes a mes Haciendo poquito a poco Las cosas Y sin contratar Ninguna empresa de obra Ni mucho menos Por lo cual Por la inversión Realmente pues no ha sido Tan tan pero tan alta Pero lógicamente Más de 100 En 150.000 euros Está claro que se han invertido En este campo Porque bueno Ya estáis viendo Como es Ya estáis viendo La casa Ya estáis viendo Todo lo que tiene Pero es lo que os digo Pongamos que ha sido Una inversión De 150.000 Más los 20.000 De comprar el campo Estaríamos hablando De unos 170.000 Estáis viendo El campo que es Estáis viendo Lo que es Y pues actualmente Ya te digo Un campo De estas características Como este Tan bien preparado Tan bien posicionado Tan bien hecho Todo Pues perfectamente Podríamos estar hablando De que se puede vender En 250.000 300.000 euros Sin ningún tipo De problema ¿Vale? Son más de 500 metros cuadrados De terreno Con casa ya construida Dos habitaciones Con piscina Con un porche Con todo hecho de obra Todo hecho súper bien Además Ya habéis visto Lo cuidado Lo bonito que está Pero es lo que os digo Pese a que este terreno Haya dado un por 10 De su valor ¿Vale? Haya hecho un por 10 De lo que costaba En su inicio Realmente No es inteligente Vender este tipo De propiedades Aunque le pueda sacar Una gran rentabilidad Aunque le pueda sacar Un profit De 100 150.000 euros No es inteligente Bajo mi punto de vista Y os explico El por qué Aparte de que esta propiedad Es una propiedad Que se puede pues Rentabilizar Prácticamente sola ¿Vale? Aparte de que es una propiedad Pues que la pudieron adquirir A un precio muy bajo Por lo cual Pues tampoco tiene una hipoteca De la que tengan que depender Ni tengan que ir pagando Sino que han ido Gastándose el dinero Poquito a poco En construir todo Y hoy Después de 20 años Ya lo tienen así Pues realmente Yo creo que esta propiedad Es muy interesante Por dos cosas La primera Por la fácil rentabilidad Que te puede dar ¿Vale? Por lo fácil Que puedes alquilar Esta casa En verano Esta casa Se puede alquilar En 150 200 euros El día 300 euros Al día Tranquilamente Pero como os digo Pues mi tía No lo alquila En Hermeambi No lo alquila En Buki Mi tía pues lo alquila Solo y únicamente A particulares Que ella conoce Y pese a alquilarlo De esta forma Lo tiene prácticamente Lleno Todo el año ¿Vale? Es una verdadera locura Pero es lo que os digo Aparte de que podéis sacarle Una muy muy buena rentabilidad Pues también es algo A lo que pues Como tú como propietario Le puedes sacar Mucho partido ¿Vale? En este canal Siempre hablamos de Visos Propiedades Inversiones Para intentar sacar El máximo partido A estas propiedades Pero también Hay ciertas ocasiones En las que tenemos que pensar En el uso Y disfrute De las cosas ¿Vale? Y eso también es importante Y en este caso Pues tenemos una propiedad De que se ha revalorizado Prácticamente un por diez Tenemos una propiedad Que se renta Muy fácil Que nos va a dar dinero Todos los meses Año tras año De una manera muy sencilla Sin tener que hacer Un gran trabajo Y aparte Tenemos un campo Pues para aprovecharlo Disfrutarlo Con tus familiares Con tus amigos Con gente cercana Para cualquier cosa Que quieras hacer Para cualquier fiesta Cumpleaños Boda Bautizo Ya os digo Que aquí se han hecho De todo tipo de cosas Y por eso Pues también creo Que es una inversión Tan buena Porque a la hora De que una inversión Haya sido positiva No todo tiene que ser En el retorno económico Que te esté dando Sino también Si tú lo estás pudiendo utilizar Y lo estás pudiendo Rentabilizar A nivel personal A nivel disfrutarlo A nivel pues Tengo una propiedad Super guay Y quiero aprovecharla Pues eso para mí Es lo que más valor tiene Otra de las cosas También por lo que yo creo Que esta inversión Ha salido tan tan bien Y otra de las cosas Por lo que yo creo Que esto ha sido tan increíble Es porque al final Las mejores inversiones Muchas veces Son las que no buscamos ¿Vale? Lógicamente Mis familiares Cuando compraron este terreno Ni de lejos Se imaginaban Lo que iba a ocurrir aquí Ni de lejos Pensaban que iba a subir Tantísimo la zona Ni de lejos Pensaban que después De 20 años Iban a tener una pedazo De casa De campo Con piscina La cual Estuviese alquilada Todo el año Pero al final Es lo que os digo Muchas veces no buscamos Las cosas Y terminan llegando Así que bueno Espero que os haya molado Mucho este vídeo La verdad que esta es Una de las inversiones Que más ganas tenía De enseñaros Por la cercanía que tengo Y por lo que conozco Pues tanto la casa Como el proyecto Como absolutamente todo De hecho ya os digo Desde que yo tengo Uso de razón Desde que yo ya empiezo A entender un poco Del mercado económico Siempre he tenido interés En querer comprar Un campo Por básicamente Este campo Por haber visto Lo increíble que es Tener un campo Lo Como lo puedes disfrutar Como le puedes sacar Rentabilidad Y como se revaloriza Como se revaloriza Si haces las cosas bien Porque es lo que os digo Ellos lógicamente Compraron el terreno Compraron un trozo de tierra Vosotros ahora mismo Ya estáis viendo Todo montado Y todo hecho Entonces pues también Tenéis que pensarlo Un poco desde el punto de vista De que cuando lo compraron Esto era un trozo de tierra Al que había que echarle Muchos billetes Al que había que prepararlo Al que había que echarle Tiempo Al que había que echarle ganas Por eso digo que este terreno La última idea con la que se compró Fue con la idea de ganar dinero Vale Se compró Siempre para el uso Y disfrute personal Pero lógicamente Con el paso del tiempo Con el interés de la gente Con la subida de la zona Pues se ha convertido también En una inversión Totalmente increíble Porque aparte de la revalorización Que han tenido de terreno Aparte de la increíble rentabilidad Que dan Pues tienen este pedazo de campo Este pedazo de propiedad Para aprovechar Así que nada familia Espero que os haya gustado este vídeo Espero como siempre Que os haya servido Que os haya aportado algo de valor Ya sabéis que en este canal Siempre se hablan con números reales Ya sabéis que en este canal Siempre se enseñan las cosas como son Y en este caso Pues os enseño Una de las mejores inversiones Que ha tenido uno de mis familiares Familia Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en la próxima Chao, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!